Por la jornada 21 de la apertura de 2015, la Universidad de El Salvador recibe a Chalatenango. Los chalatecos todavía tienen la posibilidad de entrar en los ocho lugares de la tabla de la apertura. A falta de dos partidos para que las jornadas regulares finalicen, la Universidad de El Salvador solo tiene un enfoque, sacar al menos cuatro puntos en los encuentros frente a los chalatecos y metapanecos. Es importante sacar ya esos tres puntos que los necesitamos. Lo bueno es que estamos sumando siempre, no estamos restando. El objetivo es salir de la última posición. La verdad, el objetivo de estos dos partidos es sacar los más cuatro puntos. Es el cuerpo técnico y los jugadores se han comprometido a eso. Los jugadores Pumas saben de la difícil situación que han ido acarreando, pero ya piensan en las piezas que podrán ser elegibles para el próximo torneo. Partido en casa supuestamente y estamos trabajando para luchar, para pelear, para que si esos tres puntos no se quieren quedar acá, pero que la afición vea que se peleó para conseguirlo. Sí, está ya viendo piezas, viendo lo que le puede servir para el otro torneo, viendo cuáles son las cosas que hay que corregir, viendo cuáles son las cosas que nos benefician y estamos trabajando desde ya, él mismo lo manifiesta para el próximo torneo. La UES busca la revancha luego que Chalate los derrotara en el Gregorio Martínez. Esperan en casa sacar los tres puntos. No nos ha ido bien en este torneo. Lo importante es terminar de muy buena forma y creo que ganando a Chalate ir a sacar un buen resultado a Metapan creo que va a ser algo que el equipo quiere y para pensar ya en el próximo torneo. Para el timonel Escarlata, al llevar cinco partidos sin conocer la derrota, es muestra del sacrificio de sus pupilos, que se combinan en ser un plantel entre madurez y juventud. Porque realmente nos ha tocado dar la pelea en los últimos cinco o seis partidos, agradecido de poder no conocer la derrota en los últimos cinco partidos, un engane, cuatro empates, pues eso nos da un poquito de confianza, nos da un poquito de autoestima. Queremos terminar el torneo con el mayor puntaje que podamos y pues de esa manera a tratar de hacer una reorganización del equipo para la próxima temporada y tratar de no sufrir como hemos sufrido en esta temporada. El U.S. recibe a Chalatenango el día domingo a las tres de la tarde en el Estadio Mágico González. A falta de dos fechas para el torneo Apertura 2015, la Universidad de El Salvador solo tiene un único objetivo, sacar al menos cuatro puntos, tanto frente a Chalatenango como ante Isidro Metapan. Desde el Estadio Mágico González, con imágenes de Rafael Argomedo, informó para Fanáticos Plus, Diana Calderón.